Oye, Ecomax, la gasolina que te da millas y millas de ahorro, ahora tiene una nueva tienda remodelada, una estación en Juana Díaz. ¿Ya la visitaste? Queda en la carretera 1, intersección 149, en el barrio Pastillo. Recuerda que la mejor combinación, que es Castrol y Ecomax, y los productos Castrol están en las tiendas de Max Store, junto a muchos otros de primera necesidad. Oye, que nadie te cuente y visita la nueva remodelada Ecomax en Juana Díaz, en el barrio Pastillo, Alex. Bueno, yo tengo aquí, llénalo justo, yo tengo el motor, tengo los cilindros, tengo seis cilindros, y tengo la participante por ahí, tengo a Cateria. Cateria, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Cateria? Todo bien, gracias a Dios. ¿De qué pueblo eres, mi amor? Manatí. Manatí. Sí, Cateria, esto es bien fácil. Yo tengo tres cilindros en tu área. Primero que todo, ¿con cuál quieres jugar? ¿Con el 1, con el 2 o con el 3? Con el 3. Con el 3, ok. Ahora, Cateria, escucha bien. ¿Cuántos cuartos de aceite tú entiendes que se lleva tu cilindro 3? Tengo aquí el Castrol, el primero para ti, Ultra Clean, que es el blanco, y tengo el Edge, que es el negro. ¿Cuál tú quieres de ellos dos? ¿Con cuál vas a jugar? ¿Con el blanco o con el negro? Con el blanco. Ahora. Con el GTX. Ok. ¿Cuántos cuartos del GTX se lleva tu cilindro para que llegue a la marca y te lleve 200 dólares? ¿Cuántos cuartos? ¿Cuántos cuartos del GTX se lleva tu cilindro para que llegue a la marca y te lleve 200 dólares? ¿Cuántos cuartos del GTX se lleva tu cilindro para que llegue a la marca y te lleve 200 dólares? 200 dólares. No, 400 dólares, 400. Ese es el primero. Ahora vamos para el segundo. Vamos con el segundo. Vamos a ver. Y, y, y. ¡No! Catiria, gracias por haber participado, mi amor. Josué, tengo por ahí en Zoom a Josué. Josué, buenas noches. Buenas noches. Josué, ¿de qué pueblo nos estás hablando? De Ponce. De Ponce. Josué, cilindro uno, cilindro dos o cilindro tres. ¿Con cuál quieres jugar? Con el dos. Con el dos, cilindro dos. Ahora, yo tengo los cuartos de aceite aquí. ¿Cuál, con cuál tú quieres jugar, Jedi? ¿Con cuál tú quieres jugar? Míralos bien, míralos bien. Ahí están, ahí está el Castrol GTX, que es el color verde ahí. Y el Magnatec, que es un verde más oscuro. ¿Cuál tú quieres, mi amigo? ¿Con cuál quieres jugar? El Magnatec. Ahora, ¿cuántos cuartos se van en tu cilindro, que tú escogiste el dos, para llegar a la marca? ¿Cuántos cuartos? ¿Uno, dos, tres, cuatro, cinco? ¿Cuántos cuartos? Dos. Vamos al mambo. Viene, vamos allá. Cuatrocientos dólares, mi amigo. Vamos arriba. Dos cuartos de Magnatec. Vamos a ver. Si llega la marca, se lleva los cuatrocientos. Castrol GTX. Si se pasa, se perdió. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Se ve bien. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y cuatrocientos dólares. Ahí está, Castrol GTX Magnatec. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! No pudo ser, pero para los dos, tengo una gift card de gasolina de Ecomax de cincuenta dólares para cada uno. Así que todo el mundo gana. Así mismo es, Alex, como Ecomax siempre te da Max. Vamos a darle una tarjeta de gasolina valorada en cincuenta dólares a cada uno. Y recuerda pasar por la nueva remodelada Ecomax en el barrio Pastillo, en Juana Díaz. Bueno, y está por ahí, me dice que está Gabriel. Gabriel se llevó por ahí el PlayStation. Gabriel. Gabriel, felicidades. Gracias, gracias. Viniste decidido y te lo llevaste. Decidido y me lo llevé durante todo el camino a Telemundo. Pues ya estuve con esa motivación y estuve leyendo todas las banderas. Un papel de bandera. Sí. Que tenía en la mano. Dos papeles que tenía en la mano, ¿verdad? Y estuve leyéndolo durante todo el camino. Y así... ¿Lo pudiste retener? Lo pude retenerlo exactamente y pude ganar ahí la competencia. Mira, Gabriel, ahí está tu PlayStation. Cógete el PlayStation, Gabriel. Está desinfectado. Es para ti. Sí, está desinfectado. Mucha felicidad de Gabriel. Gracias. Gracias y éxito. Y así usted puede hacer para que se lleve el PlayStation o dinero. La pase bien con nosotros. Gabriel, gracias por haber participado. Éxito. Y ahora, señoras y señores, nos vamos con preguntas fáciles. Bueno, tengo las preguntas fáciles por aquí. Marta, buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted? Todo bien. ¿De qué pueblo viene? De Caguas. ¿De dónde? Caguas. De Caguas. ¿Usted viene por ahí solita o viene con alguien? Con mi hija. ¿Usted viene solita o viene con alguien? Con mi hija. ¿Con tu nena? ¿Y dónde está tu nena? ¿Está aquí? Dale para allá, mami, para que la ayude. Eso. Porque hoy lo vamos a hacer por equipo. Ahí está nuestra amiga, pero tengo una información bien importante. Le damos la bienvenida a nuestra buena gente de Walgreens. ¡A Puerto Rico gana! Nuestro nuevo oficiador, gracias, Walgreens. Óyeme, este año Walgreens celebra su 60 aniversario en Puerto Rico. 60 años cumpliendo con tu salud, cumpliendo con tu conveniencia, cumpliendo con las comunidades, cumpliendo con los que nos necesitan. Por eso, nos unimos al pueblo puertorriqueño para agradecer su apoyo y reafirmamos nuestro compromiso con su salud y bienestar. Acompáñanos a celebrar tu salud hoy, mañana y siempre con Walgreens. Muy bien. Bueno, yo tengo preguntas fáciles. Tengo aquí a Marta. Marta, ¿y cómo se llama tu nena? Geraldine. Geraldine, Geraldine. Te puedes pegar un poquito ahí a tu mamá porque las dos van a participar en equipo. Geraldine y Marta. Preguntas fáciles. El problema es que como tienen 60 segundos, a veces uno con el nerviosismo, pero piénsela bien, las dos se pueden ayudar y me contestan. ¿Ok? Yo les voy a decir si es correcta o no. ¿Preparada? Preparada. Lista. Señoras y señores, preguntas fáciles. Nos vamos por los 200 dólares. Preparado, 60 segundos. Preguntas fáciles. Ya, ¿cuáles son los cinco tipos de sabores primarios? Si no te la saben, voy a decir paso. Blanco. Azul. No. Sabores. Ah, coco. Voy con la próxima, me puedes decir paso. Ok, paso. ¿Cuál es el lugar más frío de la Tierra? Me puedes decir paso, si no te la saben. Paso, paso, paso. Ok. ¿Quién escribió la odisea? Paso. Mencionan, ¿de qué color son las letras de Walgreens? Roja. Correcto. Muy bien. Próxima. ¿Cuál es el río más largo del mundo? ¿Me puedes decir paso? Paso, paso. Ok. ¿Cómo se llama la capital de Canadá? Paso, paso. Próxima. ¿Cuál personaje de terror es conocido por viernes 13? Tiempo. Ahí, Marta, no te apures. Que esto va así de rápido, se pone uno nervioso. Así que, Marta, pasa por allá, mi amor. Gracias. Tengo a los próximos participantes preguntas fáciles. Ahí está el cabezudo. Muy bien. Tengo por ahí a José. José, buenas noches. ¿De qué polo son? De Bayamón. ¿Y su nombre cuál es? Rachele. Rachele. Pégase un poquito más el micrófono para escucharlo. Tienen un minuto. Si no se la saben, me dicen paso. Para que tengan más oportunidad. Que tenga más de ustedes dos, de estas dos parejas. Tú, ustedes o nuestras amigas. Se lleva los 200 dólares gracias a Walgreens. Y adicional, el ganador Alex se lleva 100 dólares. Y el no ganador, 50 dólares en gift card de Walgreens. ¿Viste? ¿En serio? ¿Viste? Pero Walgreens tiró la casa por la ventana. Así son. O sea, que el ganador se lleva 200 dólares. Más una gift card de 100 dólares. Y el casi ganador también se lleva una gift card de 50. Aquí todo el mundo gana. Eso es, Walgreens. Eso es. Por eso han estado 60 años con nosotros aquí en Puerto Rico. Así mismo. José, preparado. Mi amiga, preparada. Preguntas fáciles. Tiempo ya. Mira, ¿qué hace que la luna esté brillando? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que hace que la luna brille? Paso. Pasa. ¿Qué suele comer el día de Acción de Gracia? Pavo. Pavo, correcto. Próxima. ¿Cuál es el ingrediente principal de la piña colada? Coco. No, la piña. La piña. Próxima. ¿A qué grupo de islas pertenecen Haití y Puerto Rico? Antillas. Mayores. Correcto. Muy bien. ¿En qué ciudad se fundó el primer Walgreens? Paso. En Chicago. Próxima, no. ¿En qué país nació la cantante Shakira? Paso. Próxima. ¿A qué princesa se le pierde el encanto a las 12 de la noche? Paso, paso. Próxima. Aurora es la princesa conocida. ¿De qué historia le dice? Bueno, me dicen que Rochelle y José son los ganadores. Se llevaron los 200 dólares más la gift card. Sí, gift card de 100 dólares, pero también hay el otro grupo que perdió, pero como quiera ganó, tiene un gift card de 50 dólares gracias a Walgreens. Muy bien, nosotros vamos a una pausa. Este es Puerto Rico. Ya mismo se va a la planta, Denny Park. Llama ahora a 641-2178. Chota, ti. Chota, ti. ¡Gracias!